¡Oh! 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 Cuando veo una flor que es hermosa, con tus dones ni a la compas. Si es de blanca, bendito su carne, si es roja la veo, no ha dado un lado. En la estatua, en la gloria, en el verso, en el día, en la noche, en tu pasto. Donde quieras, resiste a tu sura, en tu camino, en tu salida, en tu salida. Yo te pido en mis sueños, te pido, si despierto, te vengo a mirar. Te acaricio, te compro, te pido, y en tu brazo, te pido, y en tu deseado. Allá está, toda vez, toda vez, ella me llama y voy, y no la lloró. Ella malvita a mí, me encarga, perdón si estoy loco, pero no, no sé qué amor. Mis delirios. Cuando me fui sobre ti, de un tropezón, de un disculpas de un pensé. Mi corazón, al mirarte, comprendí, que te guste, a un amor, de amor, y al mismo tiempo me declaré. A un amor, de amor, y al mismo tiempo me declaré. El tropezón, que tu beso, ya no lo sentí. Porque a tus brazos, yo me acaré. Y por fortuna, se tras tu beso, me tropecí. En tu boquita, yo me amañé. Más de ti, linda, me enamoré. 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 A estar sin ti, sin que me se siente mal del corazón, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. El tropezo que tuve ese día no lo sentí, porque a tus brazos yo fui a caer, y por fortuna se te hace un beso que te ofrecí, en tu boquita yo me amañé, más de ti linda me enamoré. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. A estar sin ti, sin que me enamoré, te puedo jurar que donde estés tú quisieras estar yo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!